A 500 kilómetros de Lima usted podrá encontrar una ciudad de ensueño, un paraíso escondido que promete diversos encantos naturales, muchísima diversión, riquísima comida y además una gran fiesta deportiva, una de las más grandes del sur de nuestro país. Lo máximo, mi marcón es lo máximo, lo máximo, súper.